Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio ¿Quién fue Alibaba? ¿Quién fue el mítico Simbal? ¿Quién fue un poderoso sortilegio? ¿Quién fue encantador? Estoy buscando una escafándara al pie del mar de los delirios ¿Quién fuera ya justo? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batizcafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón Corazón oscuro Corazón Corazón como un rostro Corazón que se esconde Corazón que está donde Corazón Corazón en fuga herido de dudas de amor Corazón 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 día para tener como llamarte quien fuera Luis Señor quien fuera Lennon y McCartney sin doga y violeta Chico Buarque quien fuera tu trovador corazón corazón oscuro corazón corazón como un dos corazón que se esconde corazón que está donde corazón corazón en fuga herido de dudas de amor corazón 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 большой corazón corazón Gracias por ver el video.